¿Qué hace falta para enterrar la justicia en México? ¿Por qué se arroga un papel que no tiene ni le corresponde conforme a nuestra Constitución? ¿Cuál Tribunal Constitucional? ¿Cuál pesos y contrapesos en el poder público? Hemos escuchado no una, ni dos, quizás 50 agravios a la Constitución desplegados por ese decreto. En México no ha habido más sabotaje a la industria eléctrica nacional que el infame decreto del 11 de octubre del año 2009. Que no se busquen más responsables que aquellos que forman parte de la ineptocracia que nos gobierna. Hoy en día tenemos que reflexionar, sí, el decreto es inconstitucional. Aquí a mis espaldas se encuentra Belisario Domínguez, paladín de la libertad de expresión, víctima de la censura del poder público. Aquí en el Senado de la República debiera ser el foro, debiera ser la instancia para que se conozcan efectivamente cuáles son estas violaciones. Pero la pregunta a todos ustedes y a quienes nos escuchan detrás de aquellas cámaras es, después de la violación constitucional, ¿qué sigue? ¿Qué razón se le va a dar al pueblo de México, a casi 200 mil personas que perdieron su fuente de ingresos con ese decreto? ¿Qué respuesta se le va a dar? Lo inconstitucional solo deriva en más inconstitucionalidades. Y me voy a referir a cuatro grandes aspectos, en los cuales, derivado de una violación constitucional, se han multiplicado, se han diversificado las violaciones constitucionales. La primera de ellas, los artículos 27 y 28 de la Constitución, dicen que es el Estado, la Nación Mexicana, quien debe prestar el servicio público de energía eléctrica. Hace algunos años, en los ochentas, se reformó el artículo 25 de la Constitución para señalar que la Nación podría contar con organismos públicos descentralizados para prestar los servicios estratégicos previstos en la Constitución. Si esto es así, ¿quién presta ahora el servicio público de energía eléctrica? ¿Es posible desaparecer a la entidad que constitucionalmente es exigible y la única que puede prestar el servicio público de energía eléctrica? No. Constitucionalmente, el decreto carece de objeto, dado que no es posible, a través de una ley secundaria y general, violentar una disposición constitucional y particular en materia eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Si el encargado del Ejecutivo Federal extingue el poder o el organismo encargado de prestar el servicio de energía eléctrica, la única consecuencia posible es crear otro organismo público descentralizado que se encargue de cumplir con esa encomienda. Es decir, Calderón cayó en un círculo vicioso. Solamente puede extinguir el organismo para crear otro organismo. Ahora se pierden en sus incongruencias y en sus inconsistencias entre el servicio de administración y en la generación de bienes que no puede prestar un servicio público, como el servicio eléctrico, y la Comisión Federal de Electricidad al decir que no son el patrón. Dicen ellos que no tienen las responsabilidades y que no recibieron derechos y obligaciones del organismo descentralizado. Sin embargo, entonces, ¿cómo es posible que pretendan cobrar cantidades por un servicio que dicen que no pueden prestar o que no son dueños de la red eléctrica o del sistema que administran? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Usurpando un servicio? ¿Usurpando los activos que pertenecen y responden por las obligaciones laborales de los trabajadores? Pues que entonces así lo digan al pueblo de México. Recordemos además que el proceso administrativo ha sido completamente violentado. Ahora, hemos visto en múltiples ecuaciones en la liquidación y desaparición y desincorporación de entidades públicas que el proceso es muy sencillo. Primero se liquida y luego se extingue. Mientras haya liquidación, no puede haber extinción. En este caso, Calderón y Loposa empezó al revés. Dice que primero extinguió el organismo descentralizado y luego colgó de la nada las obligaciones. ¿Quién es entonces el obligado a extinguir? ¿Quién es entonces el patrón sustituto? ¿Cuál es el organismo? Pero dentro de todas estas violaciones constitucionales se generan nuevas violaciones constitucionales. Y ahora me quiero referir a la fracción 20 del artículo 123. La fracción 20 del artículo 123 es clara, enfática y contundente. Dice que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje solamente puede resolver y dirimir controversias entre el patrón y los trabajadores. Esta fracción del artículo 123 es muy clara. La conciliación y arbitraje se da entre patrones y trabajadores. Lo que está ahora haciendo la Junta Federal y sosteniendo al Supremo Corte de Justicia de la Nación es absurdo. Hoy en día un colegiado dice que la Junta Federal puede dirimir controversias entre trabajadores. Eso es completamente absurdo y violatorio de la fracción 20 del artículo 123. Hoy en día la Suprema Corte tendrá que dar una respuesta a los mexicanos de cómo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dice que puede dirimir no solamente situaciones entre trabajadores, sino que puede dirimir controversias entre planillas sindicales. Que se puede dirigir como suprema autoridad electoral. Porque ahora también este poder judicial que nada sabe responder a los mexicanos imparte justicia hacia fantasmas. La planilla sindical, aquella planilla que se llamaba transparencia sindical, desapareció junto con la liquidación de sus integrantes. Entonces el Poder Judicial de la Federación impartió justicia a una planilla que ya no existía. Impartió justicia en favor de un fantasma y en agravio de 200 mil personas, de esos 44 mil trabajadores. Además, también queremos saber cómo es posible que el Poder Ejecutivo, el encargado del Poder Ejecutivo, nos diga ahora que va a crear una instancia en la cual son particulares los que reciben los recursos públicos para prestar un servicio público. Para que un particular pueda acceder a la prestación de un servicio público, tendría que haber una autorización o una concesión. En este caso, no existe autorización y no existe concesión para que los particulares que están interfiriendo en la prestación y en el entendido de la fibra óptica, lo hagan. ¿Qué cuentas le puede dar Georgina Yamilet-Gesel y Javier Rosano al encargado del Ejecutivo Federal del contrato colectivo que firmó con todos ustedes? Yamilet-Gesel no se dio cuenta de que estaba comprometiendo la firma del Gobierno Federal para que en el contrato colectivo de ustedes quedara como materia exclusiva del Sindicato Mexicano de Electricistas el entendido de atención y mantenimiento de la fibra óptica en el centro del país. Esta red que se malbarató hace poco tiempo...